Señora, acabo de investigar una información sobre el testigo de Jenely Duarte, el cual me hizo muy sospechoso que le dieron para abajo. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Kenny Tolentino tiene esta información. Aquí yo les voy a contar todo lo que está pasando aquí y quién era este hombre, porque supuestamente hubieran dicho que él no tenía problema en la calle, pero aquí yo les voy a mostrar a ustedes que esto viene desde el alma raíz. Señora, aquí les voy a llamar yo a rompecabezas para que ustedes entiendan qué fue lo que pasó realmente en este caso. Señora, vamos a esto, que el video es largo y vamos lejos. Ustedes se acuerdan del testigo de Jenely Duarte, sé que les presenté ahí, que supuestamente iba a hablar sobre el caso de Jenely, cosas que él había visto, que lo publicó en Instagram, ¿verdad? Él era un comunicador, como yo, como muchos comunicadores, y estaba hablando sobre el caso de Jenely. Y por coincidencia, el tipo vivía en Cotuí y habían dicho de que él no tenía problema en la calle y que le dieron para abajo. Todo el mundo vio ese video porque ese video se fue viral, ¿verdad? Pues resulta, señores, de que ahora ha salido a la luz, bueno, ha salido a la luz, no, yo investigando he descubierto de que ese tipo no era un santo como muchos de nosotros. Hacíamos, ese tipo tenía problemas en la calle. Señores, escuchen con atención, porque ni Tolentino tiene esta información. Desde ahora, no estoy diciendo, si salen con esta información, porque yo sé que va a ser así, este fue el primer canal que sacó esta información a la luz, porque mucha gente solamente escucha las investigaciones de uno y luego lo tiran por todos lados. El rapero MC Joe, que murió hace más o menos como tres o cuatro años, este hombre, señores, sale en el expediente de la muerte de este señor. Mírenlo aquí, lo están viendo, que es el más gordito que ven ahí, el que tiene la barbita abajo, ¿verdad? Ese es el mismo tipo que supuestamente era el testigo del caso de Janely Duarte. Y no solamente eso, señora, aparte de que está involucrado en el caso de la muerte de MC Joe, que yo no quiero aquí venir a, ¿cómo se llama esto? A faltar el respeto a un hombre que ya no está con nosotros, pero tengo que decir las cosas reales que son, no podemos querer decir que era un santo. También el tipo, mi gente, era trinitario. Miren esa foto que él subió aquí, que esa foto es de caballo, ese era uno de los fundadores de los trinitarios, para lo que uno sepa. Aquí estamos gente investigando para tener esta información a ustedes. Entonces, el tipo no era un santo, como mucha gente decía, de que él no tiene problema en la calle, que él solamente está investigando el caso de Janely, y que ya le dieron pago por eso. Les voy a explicar a ustedes qué fue lo que pasó aquí, cuál fue el plan maquiavélico que esto tiene que ver. Supongo yo, y estoy seguro 100% con la familia de Janely Duarte, de Janely Duarte, no, con la familia de Ami, de lo que le dieron pago a Janely Duarte. Y ustedes van a decir, ¿en qué tú te vas a parecer esto? Pues bueno, la prueba, que eso es lo obvio, ¿verdad? Que por coincidencia el tipo está hablando del caso, y le dieron pago. Y utilizaron, señores, escuchen esto con atención, los antecedentes penales, ¿verdad? Para hacer ver como que eso fue un problema de la calle, como que el tipo hubiese tenido problemas en la calle, de los problemas anteriores que había tenido, y de que ahora fue que vienen a ver el problema. Voy a decir ustedes por qué esto no fue así, primeramente, ¿verdad? O sea, si el tipo tuvo ese problema hace cuatro años atrás y salió, o suelto, puede decir, no salió culpable, solamente le dio en tres meses de coerción, y luego lo liberaron, que eso es lo que pasa en este país, que mucha gente le da en coerción, y después que pasan esos tres meses, nadie le dio esos tres meses que perdieron. Entonces, señores, querían callar este comunicador y aprovecharon sus antecedentes penales para que nadie pensara que fue manos oscuras, para que pensaran claramente que esto fue problema de la calle. Y hay que decir la verdad, el tipo era trinitario, que el tipo va a estar involucrado de la muerte de MC Joe, pero hay que decir las cosas como son. Si en cuatro años no le hicieron nada, qué coincidencia que se lo hicieron justamente ahora. Y no se vayan, mi gente, porque aquí hay una información todavía que trae, le quede bombón de esa señora que va aquí de fondo, que ya está explicando lo que tiene, una información que ella tiene sobre el caso de Janely. Y antes de poner la información que ella tiene sobre el caso de Janely, quiero que ustedes escuchen lo que dijo Malón. Yo creo que todo el mundo conoce Malón, el que da la noticia. Y aquí fue donde aplicaron cómo fue que le dieron para abajo a este testigo del caso de Janely Duarte. Increíble, increíble, pero cierto. La libertad de expresión en R&D cada vez más en peligro. ¡Oh, che! Llegó el malo, llegó el malo, llegó el malo. Un videíto rápidamente aquí que nos llega directamente desde San Francisco de Macorín con este joven. Ahí usted puede leer su nombre. Una noticia que estamos esperando en investigación y desarrollo. Este joven, me dicen que no tenía problema con nadie, que era un joven que le gustaba las redes sociales y publicaba y cosas y quería hacerle una plataforma de noticias o estaba en eso o la estaba haciendo. Y que él estaba publicando el caso de Janely Lett, la niña de Cotuí, la muchacha, la jovencita de Cotuí, que le quitan la vida en extrañas circunstancias. Y que después de esas publicaciones, lo agarraron y lo ultimaron a ploplo real. No queremos especular, no queremos, porque quizá esto sea una coincidencia. Quizá sea una coincidencia. Aquí viene el debate con ustedes. Ustedes son los que saben. Porque a ustedes nadie lo engaña. Yo, yo, como comunicador, periodista, investigador, no puedo hablar de más si no tengo la prueba. ¿Me entiendes? Pero ustedes que están ahí, que son inteligentes, que andan en todas las redes y viven en San Francisco de Macorín y viven en Cotuí, digan ustedes, ¿por qué esta familia es intocable? ¿Por qué esta familia es innombrable? ¿Por qué no vemos ningún periodista yendo a la casa a entrevistarlos? ¿Por qué no vemos periodistas grabando allá, en la mansión que tienen ahí en la esquina? ¿Por qué no vemos a nadie, ningún periodista, interrogando al papá, interrogando a la mamá, de la que se declaró culpable? Ahí tiene la familia y tenemos todo nuestro derecho de publicarlos. Sí, tenemos derecho de publicar el rostro a ustedes. ¿Por qué este caso no se ha cerrado? ¿Por qué este caso sigue abierto? ¿Y por qué este caso sigue investigación? Y un caso en investigación, todos son sospechosos. Y como dije en el video anterior, ponme la foto de ella otra vez. Mira, ese tamañito, yo creo que ella no llega de 100 libras, con ese tamañito, y esa flaquencia real, es imposible que ella le que pueda con la otra, que más grande y más viva, real. Ya ni le, era una chavaquita viva, despierta, te la ves, ella está llena de tatu y toda la vaina. O sea, ella estaba, le gustaba todo, real. Y esta era más conservadora por sus padres y todo lo que hacía, lo hacía en conmigo. Mira, y dilo tú, ¿tú crees que con ese cuerpecito de que ella pudo con la otra, de que pudo ponerle el moniaco, de que pudo agarrar con un cuchillo que se dio que esto y que lo otro? Señora, usted le jala en una cabaña, en una finca donde sea, alguien le jala a usted un cuchillo. Y si usted no tiene con qué defender, si usted se manda a juicio, usted sale corriendo a menos que alguien lo esté agarrando. Eso se cae de la mata donde quiera. Te encontraste con ella porque esta muchacha, Janilet, Janilet, la estaba citando, le estaba diciendo, vamos a gritar nuestro amor, vamos a publicarlo. Y la tipa, a su tala citó, ¿dónde ella la cita? ¿Tú te crees que esa sola iba a poder con la otra? Que, óyeme, que le puso el moniaco, que cogió un cuchillo, que ella despertó, que se yo, que no, nada concuerda. Pero ahorita la van a declarar no apta y la pueden soltar. Si ustedes no hacen fuerza en este video, porque aquí, 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 todo indica que contrataron un sicario. Todo indica que contrataron un sicario. Señores, ¿ustedes saben lo que usted va a pasar a decir que el cuchillo es una gente por el cocote? Donde está la vena, ahí, las dos venas, que cuando usted pasa eso así, eso explota. Real. Y tú te crees, mira, y tú te crees que eso es para cualquiera, eso es para sicario. Real. Y dí que después, que le abre el cocote, le da por todos los lados, por los pies, por los brazos, agarra y la monta en la jipeta. Le quita la ropa, la monta en la jipeta y la tira por un monte para que quieran, que fue una violación por allá, por lo que pasa a cada rato en el revés. Y la tira por allá, y que para que quieran, que fue que la agarra, la vio al aire. ¡Una sola persona! Y lo tuyo, y lo tuyo, y ahora mira, ahora tengo yo miedo de hablar, ahora vamos a tener miedo de hablar, ahora tú vas a tener miedo de hablar, porque cada vez que alguien hable del caso, ¡real! Hablemos ustedes, hablemos ustedes. Puede ser coincidencia, puede ser que sea una coincidencia, pero el chamaquito no tenía problema con nadie, hasta que comenzó a publicar el caso de Cotuí y pedir justicia. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Hablemos ustedes, hablemos ustedes, hablemos ustedes, casualidad, o la gente son millonarios, con todos los millones, están callando a quien sea. Señores, le hago yo la pregunta, ¿ustedes creen que esto tiene que ver con la familia de Amilo, que le dieron para abajo a Genele Duarte? Yo puedo pensar de que sí, de que todo lo están haciendo para callar, porque que que callar a la persona, cueste lo que cueste. Y utilizaron, como les dije yo a ustedes, los antecedentes que tenía este muchacho penales, para que se viera como que fue un problema de la calle, porque dijeron, no, este tipo de barrio, ya está involucrado en varios casos, de que le dieron para abajo a alguien, que se yo qué, manden a darle para abajo, y con esto, no vamos a tener problema para nada, porque este tipo ya tiene problema en la calle, y nadie va a pensar que fuimos nosotros. Yo estoy seguro de que fue así, y hay que cuidarnos, los comunicadores les digo que van a hablar de este caso, tengan cuidado, hay que cuidarnos, porque miren lo que está pasando. Ahora, vamos a escuchar lo que dijo Bombón, esta señora que vende fondo aquí, que se llama así, de una información que ella tiene sobre el caso de Genele Duarte. Escuchen con atención, porque esta mujer no hablaba. 24 horas en este caso de Cotuí, buscando lo culpable, ya que esa cuerda de corruptos de Cotuí, no quieren hacer el trabajo. Atención Miriam Germán, usted es la procuradora de la República Dominicana, ya no duele la rodilla, la tenemos pelada, la lengua seca, de suplicarle a ustedes rodillas, que intercedan en este caso, que lo saque de Cotuí, y que esa niña se vuelva a interrogar. Porque sabe usted, lo saben las familias, lo sabe Cotuí y el mundo, que esa niña no pudo hacer eso sola. Mucho menos con ese corte. Y me parece a mí una sinvergüenza de esa fiscalía, aceptarle una declaración a ella, que a cada rato decía, paso palabra, paso palabra, como que era un juego de ajedrez. Pero más rastreros son, cuando han permitido que ella firmara, una declaración que para mí, la tenían hecha cuando ella llegó, y nada más la firmó, porque para la coherencia que hay ahí, eso es una vergüenza judicial. Que ella la recogió a las siete, y a las ocho y algo, y ella estaba cosiéndose la mano. Y usted, Miriam Germán, Berenice y el país, y todas esas cuerdas de sinvergüenza de Cotuí, quieren que nosotros creamos, es que ella en una hora la buscó, se la llevó, la desnudó, le hizo lo que le hizo, y fue la tiró en medio del camino. Ustedes saben quién la tiró en medio del camino? A quien mandaron a desaparecerla. Y como se asustaron, no fueran ellos mismos, y le llamaron a la policía, y lo atajaron en la próxima esquina, la tiraron a donde primero se le ocurrió. Porque miren, Cotuízanos, a las siete de la noche, en República es de día, a las ocho es de día, y es un camino andante de trabajadores, que a las diez y las once de la noche, están saliendo de la parcela. Y no me van a decir a mí, que no pasó un motor, ni pasó una guaguita, ni una vaca comiendo hierba. Los padres supuestamente, estaban de viaje, y lo hicieron regresar. Porque aquí no se va a bajar la presión. Pensábamos, que era que ellos estaban en Punta Cana. No, andan curándose a los aruñazos. La gente que sorprendieron a estas muchachas juntas, tienen que caer. A mí me da igual que sea el cuñado, el esposo de la doctora, a mí me da igual que sea el padre, como que sea la madre. Pero tienen que caer. Porque no se van a seguir burlando de esa familia, ni de nosotros, ni del país, ni de la justicia. Y nadie le va a creer a ustedes, ¿qué fue ella que lo hizo sola? ¿Dónde está la cámara, de la casa de la hermana, y de la madre? Un allanamiento, después de cuatro días, que ya todo el mundo, le había avisado a esa gente, que iban para allá. Y seguro, dicen por ahí, los habladores de Cotuí, que ya ellos no estaban en la casa, cuando las fueron a registrar. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no dan la cara? Y vuelvo y le repito, yo no estoy acusando directamente, que la familia de AMI, yo estoy haciendo suposiciones, y estas suposiciones mías, están siendo alimentadas, por lo que ustedes me han hecho, de que ustedes no han dado la cara, y ninguno de ustedes, ni en ninguna rueda de prensa, no han salido por ninguna noticia, ni nada, hablando, explicando lo que sucedió en el caso, la hermana, han hecho acusaciones, yo mismo he hecho acusaciones, directamente hacia ella, o acusaciones no, suposiciones, y ella en ningún momento ha dicho, nada, ni ha desmentido esto, si ustedes no lo desmienten, no esperen de que nosotros pensemos, que no es así, porque nosotros tenemos otras razones, para pensar estas cosas, si ustedes siguen, actuando de esa manera, encubiertos, pero bueno, ustedes son los que tienen la decisión, el público comenta y opina, que ustedes creen, si ustedes creen, que fue la familia, que le mandaron a dar para abajo, a este tipo, o si ustedes creen, que no, que esto fue simplemente coincidencia, yo coincidencia, no lo creo, pero bueno, no me han dado el videíto, y va a irmejente pendiente, porque este canal, está teniendo información, diferente a nosotros, y va, y va, y señores.